Navidad, época de celebrar pero sobre todo de compartir, entregar a los menos afortunados un poquito de aquello que nos sobra, especialmente afecto y alegría. La Fundación Divino Niño va mucho más allá. En el 2004 el señor Juan Romero creó la Fundación Divino Niño y desde entonces, con el apoyo de un grupo de médicos nacionales e internacionales, realiza la ya esperada jornada médica anual de la Fundación. Siempre para estos eventos acuden de todo tipo de personas con diferentes situaciones y sí le damos seguimiento, le damos atenciones porque el soporte, la colaboración de los médicos de aquí nos ayudan con ellos. Lo que no trajimos de fuera, lo de acá no lo pueden hacer. Cada año un hospital dominicano se beneficia de esta jornada. Este año le tocó el turno al Hospital Municipal Octavia Gautier, ubicado en el hermoso municipio de Jarabacoa. La Fundación no tiene etiqueta para servir, pero obviamente siempre que queremos hacer algo por alguien, comenzamos por nuestra familia. Y yo soy de acá, de Jarabacoa. La Fundación tiene operando desde el 2004 y no había podido venir acá puesto que el hospital no contaba con los equipos y con la sala de operaciones necesaria. Y desde ese tiempo que comencé hasta ahora fue que pudimos, pudieron habilitar algunos quirófanos para poder trabajar. Y gracias a Dios por eso lo estamos haciendo acá. En esta ocasión, el operativo médico contó con la presencia de médicos otorrinolaringólogos, cirujanos y anestesiólogos de Colombia, Estados Unidos, la India, Canadá y por supuesto de República Dominicana. El operativo tiene una duración de cuatro días en los cuales centenares de niños, niñas y adultos recibieron atenciones médicas y procedimientos quirúrgicos de forma gratuita. Niños que han necesitado ser operados desde hace muchos años y por situaciones diversas, entre ellas la ausencia de un cirujano pediátrico en la zona, no han sido operados anteriormente. Y estamos ofreciéndoles ese servicio actualmente. El operativo propició una oportunidad para que personas que necesitan ayuda se acercaran al hospital Octavia Gautier con el fin de encontrar apoyo en este operativo médico. Ya casi la iba a operar, pero entonces la operación es muy costosa y no cuento con seguro médico, por eso la cual yo la traje a este operativo. Mi niña sufrió una quemadura y se le puso muy feita, entonces me hablaron del operativo médico y yo decidí traerla para que me le pudieran hacer esa cirugía. Me siento muy contenta, porque gracias a ese operativo mi niña se puede operar ahora. Ellos me eligieron, le doy gracias porque por suerte ya mi niña está mejor y le agradezco mucho. Además de las intervenciones quirúrgicas, la Fundación Divino Niño otorgó muletas, andadores y sillas de ruedas a otras instituciones de Jarabacoa, entre ellas el Centro de Rehabilitación y el Asilo de Ancianos de esta provincia. El objetivo es contribuir con los accidentados menos válidos y ancianos de la región.